Ten mucho cuidado, si cometes estos tres pecados contra el Espíritu Santo, estarías en problemas, porque los mismos no tienen perdón. ¿Quieres saber cuáles son los pecados? Presta atención. Número 1. Blasfemar en contra del Espíritu Santo, según Marcos capítulo 3, versículos 28 al 30. ¿Pero qué es esto? Blasfemar en contra del Espíritu Santo significa no aceptar el perdón que el mismo Espíritu Santo otorga a nuestros corazones, evitando así el arrepentimiento genuino en nuestras vidas y prolongando aún más el pecado en las mismas. El segundo pecado que no se perdonará si lo cometemos sería entristecer al Espíritu Santo. Esto es según Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Pero qué es entristecer al Espíritu Santo? Por supuesto que el Espíritu Santo puede entristecerse. Y eso sucede cuando tenemos rencor, odio en nuestro corazón, cuando queremos atentar contra la vida o odiamos a nuestro prójimo y no le damos la oportunidad al mismo Espíritu Santo que reine en la misma. Y por último sería apagar al Espíritu Santo por comprendo o extinguirlo de nuestra vida. ¿Pero cuándo sucede esto? ¿Cuándo dejamos de orar? ¿Cuándo dejamos de predicar y hablar de la palabra de Dios? ¿Cuándo dejamos de congregarnos? Y ya no le damos ni siquiera el último lugar a Dios en nuestras vidas. O quizás ni siquiera lo recordamos. Tengamos mucho cuidado de cometer estos tres pecados, pero principalmente el número uno, porque si lo cometemos no tendríamos perdón de Dios. Comenta un fuerte amén si crees que esto es verdad. Dios te bendiga más.